así es amigos ya no vamos a la tienda o que monique dice que quiere comprarse unas cositas antes de que yo me vaya por allá lejos un día me la voy a llevar pero ya que culpa tenga pasaporte pero no sabe ni donde nació dice donde naciste moniquita no saben ella feliz mira ella feliz digo yo tú pues qué te está haciendo o quiere andar a la moda así es amigos vamos a ir a la tienda sí pues de ahí me voy yo corazón de menor lo vas a cerrar sí ok pues así es amigos mónica está bien está muy bien está bien portada tiene sus medicamentos tiene todo y hoy hablamos mucho otra vez una y otra vez hablo con ella y hablo con ella y hablo con ella y hablo con ella pero pues sé que a veces es difícil es difícil amigos está abierto mija está abierto está abierto está abierto ay 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 qué calor hace ahorita sí ya te voy a llevar a comprar vamos a la tienda de volar bueno ok amigos ahorita nos vemos saludos mónica algo de música ahorita ahorita vamos para allá ah es que yo tengo tiempo bonita me tengo aquí el corazóncito no por eso te dije que te quedaras allá pero quise venir a verte hace un rato hace un rato ahorita le digo ahí tú ya no tarde no 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 llévame es que yo no sé dónde es eso ahora te fuimos pero otra vez a comprar música y desayuno compramos desayuno pero yo diré curas de puras chiripas como se dice a una señora le agradezco que me dijo gilbert yo le quiero mandar haber ido para un teléfono y le dije señora discúlpeme ya le hemos mandado mucho ya le hemos dado mucho no se puede se lo agradezco en el alma no se puede ok entonces este una señora de ahí me dijo yo quiero mandarle unos dos blusas dos pantalones a moni porque veo que están rotos y me dice que número usa m le dije yo les digo m si ustedes quieren adelante mientras no sea dinero ni nada de eso me entienden ustedes quieren aquí está ella delante de mí entonces este laberinto pues no está en fin sal amigos ahorita nos vemos ahorita nos vemos